Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Minibur. Hoy continuaré explorando aquí, después de ahí miré el mapa de la batalla de Normandía. Comenzamos. Comenzamos, aventureros, aventureras, fans de Maya. ¡Bueno! ¡Hoy no hace mucho! ¡Puedes pasar! Ok, huesitos, vámonos para el desierto. ¡Horra! Ah, por Dios, tengo que alejar este terreno. 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 Ah, por Dios, tengo 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 alejar este terreno. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.